Música Buenas tardes Buenas tardes gente Acá por el camino de la vida Y no de la vida Vamos a hacer un curso A Laguna Aeroclub ¿Cómo se llama esto? Pesca y metal Pesca y metal El primer video que estamos juntos Ahí está Por lo menos para Para pesca y metal Así que bueno Vamos a hacer un informe Vamos a ver como nos va Claro, corto de acá En la agulita Hemos tenido Algunos buenos Tronquitos No cantidad Pero bueno Por ahí están O no Así que bueno Vamos a ver que pasa Esperemos tener imágenes y video Seguimos Nos vemos Pesca y metal Je El primero Es el pesque de la lagunita Lo que estamos abajo Metro 50 Y con la especial Que es la cinta de flot Mamá No que es eso Bueno Seguimos Seguimos Gracias Ray, ¿cómo estás? Excelente Bueno, ¿todo bien? Guardando ya Bueno Pesca y metal Pesca y metal Y nada más Hoy fallaron Acá atrás tenemos La famosa vía Con jarra Y ahora se puso Espectacular La verdad Ahora que nos tenemos Que retirar Se puso A punto caramelo Pero bueno Pasa Bueno Gente Este es el informe de hoy Hoy es Miércoles Miércoles Seis y media De la tarde Nos retiramos Grande Ray Seguimos ¿Cuándo viene el informe De las Las poderosas? Te preparemos Bueno Pronto se viene el tutorial Y lo vamos a mostrar bien Como son los procedimientos Y esta mortal Y esa es la asesina Bueno gente Seguimos en Pesca y metal Nos vemos Vamos Pesca y metal «Pesca y metal» Scream for the record ¡FIRE! 사�ENT «SUSCRÍBETAARRROUGHLE! ¡SUSCRÍBETAARRROUGHLE! ¡SUSCRÍBETAARRROUGHLE! REEKETAARRROUGHLE! ¡SUSCRÍBETAARRROUGHLE!